Pero para seguir hablando de las buenas cosas que nos están ocurriendo últimamente en el fútbol, nos vamos a los Juegos Olímpicos de la Juventud que se llevan a cabo en Argentina. Ahí la Selección Boliviana de Fútbol de Salón juega hoy frente a la Selección de Portugal su pase a las semifinales de este campeonato. Recuerde que la Selección Boliviana solo perdió frente a la Selección de España, que es el otro semifinalista que va a jugar su pase a la final, hoy frente a Japón, la Selección de España. Bolivia jugará a las 13 horas de nuestro país frente a la Selección de Portugal y tiene a la gran figura de este torneo a la Selección Boliviana, María Galvez, a la número 10 de la Selección Boliviana, quien naturalmente ha dereitado con todo su fútbol de salón que ha mostrado en este campeonato. Va a enfrentar entonces hoy a la Selección de Portugal buscando su pase a la final. España jugará frente a Japón buscando también su pase a la final. Recuerde que Bolivia solo perdió frente a España y después le ganó a todos sus rivales. Y hoy se puede encontrar con una revancha dependiendo cómo le vaya. Si le gana la Selección de nuestra a la Selección de Portugal y si España le gana a Japón, volverán a encontrarse como en la primera fecha. Y esta vez seguramente Bolivia está mucho más fuerte, más armada y puede ganarle a la Selección de España y alzarse con el título de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se llevan a cabo en Argentina.